Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos un día como hoy, se llama Mitzrael, el ángel de la salud mental. Pertenece al coro de los arcángeles, su príncipe, el amado arcángel San Miguel, planeta regente, Mercurio. Mitzrael simboliza la curación de las enfermedades mentales, la liberación de los perseguidos. Este amado ángel concede la claridad en los espíritus perturbados por sentimientos o resentimientos contradictorios. Mitzrael infunde la fidelidad hacia los superiores, el gusto por el sentido y la capacidad de implicarse a fondo en la acción. El amado ángel Mitzrael favorece a quienes contribuyen a mantener, prevenir, cuidar la salud mental. Psicólogos, psiquiatras, educadores, personal de enfermería, a todas las personas que se dedican a la investigación que publican y que enseñan en el ámbito de la salud mental. El ángel Mitzrael es el ángel número 60 en la sefirá, el octavo hot del coro de los arcángeles y él se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Mercurio. Si nosotros deseamos la ayuda de este amado ángel para que nos ilumine, nos acompañe en esos momentos en donde algún amigo o familiar está sufriendo de desórdenes mentales o tiene alguna alteración mental, entonces procedemos a hacer este sencillo pero poderoso ritual para invocar la presencia y la ayuda de Mitzrael. ¿Qué vamos a necesitar? Un velón de color gris, el incienso para purificar todo el ambiente y todo el lugar para poder hacer oración, vamos a emplear el incienso de verbena, colocamos la planta de lavanda y un cuarzo de cornalina. Una vez hayamos programado, magnetizado tanto el velón como la cornalina, con nuestras peticiones, con nuestros deseos, procedemos a ubicar en el centro del altar ese maravilloso pentáculo que viene con los signos y símbolos diseñados, creados para recibir la visita del amado ángel Mitzrael. Luego juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y elevamos esta oración. Amado ángel Mitzrael, concédeme una salud mental a toda prueba para que pueda ayudar a aquellos cuya razón se extravía. Protege a mis familiares y amigos de los trastornos emocionales, de las ideas oscuras y de los estados de depresión crónica. Desarrolla en mí el poder de escuchar, expirame las palabras justas que alivian y que sanan. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Las características de los nacidos bajo la protección del amado ángel Mitzrael son las siguientes. Se destacan por sus talentos y nobles virtudes. Reúnen las más bellas cualidades en cuerpo y alma. Entienden que a través de las experiencias se moldean y pulen el carácter y la personalidad involucrando el espíritu. Tratan de alcanzar su propio ideal de equilibrio y sabiduría. Son trabajadores incansables y están preparados para el éxito. Trabajan por el bien social y llevan una vida iluminada. Reconocen la mano de Dios en cada detalle de la naturaleza. Suelen ser naturales y auténticos. Cumpliendo sus tareas diarias hayan armonía. Viven el presente con justa medida. Planean minuciosamente sus actividades futuras. Pueden ser considerados modelos en lo físico o en lo espiritual. Para todas las personas nacidas un día como hoy, bajo la regencia, la protección del amado ángel Israel. Que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.